Olivera presenta Puerta de las Palabras de Maldición Con ustedes, el hermano Roger Muñoz La Puerta General de Entrada Demoníaca Puerta General de Entrada Demoníaca en la cual hablamos de que una de las principales puertas es las maldiciones generacionales, maldiciones pecados que cometimos los pecados que cometieron nosotros antes pasados y esas maldiciones le pasa a su futura generación, incluido nosotros y sigue ahí y esas maldiciones las ejecutan ¿qué? los demonios ejecutan esas maldiciones por eso es la gente que está enferma problemas hay, diabetes, con enfermedades cosas raras ahí, ruina todo ahí, pero es porque hay maldiciones en su familia y recuerden que ya Jesús en la cruz del Calvario todo lo quitó, quitó esas maldiciones las quitó todas, pero el problema es que los demonios se quedan ahí hay que echar los demonios en el nombre de Jesús y ahí la falla de nosotros los cristianos muchos cristianos que no están haciendo eso no están echando los demonios de su presencia y ese es el problema que hay bien, entonces esa fue la primera puerta maldiciones generacionales hay una puerta ahora bien, estoy hablando de ustedes puertas generales vamos después a seguirla específicamente cada una por una bueno, hay mucha gente conectada gracias al señor por eso perfecto línea magnífico usted puede empezar desde ya me puede inscribir porque quieren ahí está, aparece información de correo electrónico porque quieren que ore porque a mitad de este video ya vamos a hacer ya del programa vamos a hacer la que manda la palabra para que sea usted libre en el nombre de Jesucristo entonces me hayan colocado ustedes más o menos porque quiere que ore oración de salud o lo que sea y me ponen ahí ok, bien entonces hay un tema que es a las maldiciones de la una de las puertas que cabe entre las maldiciones pero no maldiciones generacionales sino maldiciones que nosotros mismos hacemos es la palabra lo que nosotros hablamos decimos o nos dicen tiene poder la palabra tiene un poder tremendo la ustedes saben la palabra tiene un poder tremendo por eso Jesús nos dice no dice nosotros bendigamos no maldecir siempre hay que bendecir bendecir ahora ven hay gente que dice o uno cree que maldecir es escuchar la palabra te maldigo no si, lógicamente te maldigo usted ahí está la palabra pero lo que no, no hay ni idea de decir la palabra maldiciones sino que va implícita si usted le dice algo negativo a alguien ok por ejemplo eres un burro nunca nunca serás prosperado nunca te casarás no tendrás nunca hijo le dicen a usted usted lo dice esas palabras esas maldiciones que maldiciones que hay que entran enseguida los demonios entran enseguida ahí ya entonces hay que tener mucho cuidado lo que hablemos nosotros es importante saber lo que hablemos antes de hablar hay que saber lo que vamos a decir para no complicar la vida o complicar la vida a la otra persona o a nuestros hijos hay jóvenes hay personas que le dicen a su esposa mi negrita por ejemplo mi negrita mi flaquita o mi flaquito no hermano le digo a usted con cariño pero son palabras que de hecho la persona aquella no se va a sentir bien no se siente bien aunque exprese bien no se siente bien dígale mejor palabra mi tesoro mi amor mi reina incluso yo a mi esposa le digo mi reina entonces siempre hay que hacer cosas que la otra persona se sienta bien entonces mucho cuidado con las palabras este tema es importante por eso parece sencillo parece algo que lo pasa uno por si como por no tiene mucha significación bastante significación tiene hermano yo sé que muchos de ustedes han sido marcados o están marcados por las palabras que ustedes están recibiendo en este momento o recibieron en el pasado o en su niñez están siendo marcados y le está afectando a usted su vida por eso es importante conocer esto por eso conocer la verdad cuando conocemos la verdad esa verdad nos va a hacer libre a todos nosotros la verdad nos hace libre en la Biblia hay muchos casos donde mismo Jesucristo incluso Jesús le dijo a la higuera que nunca más tendrá fruto y la higuera se secó esa higuera se secó dice que era donde dio un fruto se murió la higuera entonces y hay muchos dicen o sea hay que bendecir no maldigáis porque tiene su efecto si usted dice palabra de bendición los ángeles le valen y hacen hacen el trabajo de bendición ese si usted dice maldiciones lo que sale de palabra traen los demonios y entran enseguida a ejecutar eso lo que usted dijo o le dijeron a usted es muy común en las escuelas en las escuelas cuando el profesor la persona de equivo razón no trae la tarea o algo así o se equivocó hay muchos profesores que le dicen a la persona palabras denigrantes y eso afecta lo afectó lo afectó o entre esposos esposas palabras denigrantes en el momento de ira de rabia le dice palabras denigrantes de pronto usted ahora en esta hora en cristiano no lo dice pero ya a usted le dijeron eso antes problema de pronto usted le voy a hacer infancia en esto de pronto usted ahora no está diciéndola y si la dice por favor no pide perdón a Dios renuncia a eso y eche el demonio que usted le entró ahí entonces pero a usted antes es posible que antes ese cristiano la dijo o se la dijeron ojo con eso hermanos si usted está en tu mente en un ambiente en su hogar o en su lugar de trabajo en donde hay ese ambiente hermano ese ambiente de que siempre le dicen palabras así hermano luche por eso luche por eso y aleje de eso haga usted corta haga usted póngase el hogar a usted hija de Dios hijo de Dios y arregle eso porque le afecta a usted hermano le afecta a usted los demonios están dando vueltas ahí le afecta a usted y te puede obrar lo que sea pero los demonios están ahí porque usted está en un ambiente eso yo le digo hay mentes tóxicos hay muchos hogares hoy en día hermano en donde lo que saben puras palabras de maldiciones hay entre esposo esposa hijos hijas y eso está atando atando le voy a colocar un video le voy a colocar un video ok saludos a Ingrid hermana Ingrid yo la bendiga hermana Ingrid Ingrid está conectado de mano Iván que va a decir que hay gente que está buscando en Youtube pero no en Youtube es mi canal es mi página aquí perdonen le voy a colocar un video ustedes un video ustedes donde ustedes van a ver lo que usted estuvo diciéndole recuerde que aquí estamos hablando todo con base a la palabra de Dios y también a los testimonios a la experiencia que hemos creído nosotros durante estos años que hemos estado en este ministerio que todo acuerda a la palabra de Dios entonces estamos hablando aquí es con base cosas reales que están pasando cosas reales que están pasando amén entonces para ver ok Carlos Daniel incluso me pueden saludar si perfecto aquí está el hermano pastor Carlos Canegra de México saludos hermanos Luis Aripe también de España hermano o sea hay mucha gente hermano Uber Carmen saludos a todos ustedes hermanos para la gloria de Cristo lo van a enviar ustedes vean este 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 testimonio real que pasó que pasó en aquí en la en con nosotros en la iglesia en este ministerio con la gloria de Jesucristo bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio Liberación y Sanidad el próximo que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor si te más información vaya a la página cristo libera punto org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de Sepor de Monaco a todos ustedes bendiciones estás ahí si cuál es tu función este hombre que se quite la vida que se quite la vida si y cómo y cómo cómo lo estás haciendo hago que sus acreedores lo presionen le aumento más las deudas y le cierro todas las puertas y él empieza apenas a tener ideas pensamientos pero no los acepta no rechaza está a punto de competir de cumplir mi propósito pero él ora clama pero Dios no le escucha y él batalla en esos pensamientos él batalla mucho en esos pensamientos no puede dormir se levanta y ora pero no puede orar porque estoy ahí en su mente el ayuno pero no puede terminar sus ayunos porque estoy en su mente controlo su mente lo atormento todo el tiempo para él todos los días son tormentos él no sabe si va a llegar el día sábado o el día de mañana él no sabe pero se fortalece cuando está en la iglesia sale noemo sale diferente pero puedo más que él y saliendo de la congregación vuelvo a atormentar su mente lo tengo atorado ahí prisionero él me dio un derecho legal Dios le habló pero su ambición lo cegó ¿por qué? porque él con la mujer que andaba lo deslumbró y él quería él quería que era bien con ella y pensó que Dios estaba con él pero ya no entonces entré ahí aunque de fundación de generación he estado ahí en esta familia por eso estoy ahí entonces el pecado de este hombre fue que la ambición la puerta de acceso a la puerta de pecado que dio acceso a este hombre ¿cuál fue la de ambición? la ambición y la de la generación también porque en toda su familia siempre ha habido ruina escasez trabajan y trabajan pero yo me encargo de quitárselos ok entonces conclusión esto me está endeudado muchas deudas y tú tú eres el culpable de eso que a este hombre le vayan mal los negocios no sé o se mete a otro hombre en deuda y los acreedores entonces lo atacan a que le pague tú todo lo manejas así es así es su madre antes de ser cristiana decía unas palabras mágicas les decía a sus hijos pues tienen tienen manos de lumbre lo que tocan destruyen y por eso estoy ahí y cualquier negocio que quieren hacer lo destruyó y por eso el ministerio no puede prosperar porque está ahí esa maldición tú sabes tú sabes que las palabras tienen poder y más de alguien quien tiene autoridad y su madre tiene autoridad porque quedó viuda porque se volvió a casar y al no tener marido pues tú sabes que ella pasa a ser la autoridad máxima la gente por no conocer la palabra de dios usted conoce bien la palabra de dios y usted sabe lo que es lo que es eso la gente la gente por no conocer la palabra de dios por no conocer de cristo lo hacen maldición la familia lo que lo sé si lo sé pero tú sabes que las palabras tienen poder así es así es tienen poder tienen poder mucho poder mucho poder y de ahí me agarré sabes de ahí me agarré yo me tengo que agarrar de todo lo que pueda así es así es ok voy a hablar con este hombre ya para atrás en el nombre de jesucristo llamo al expresado de afredo afredo bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si ustedes se informan información recuerden cristo libera punto rege para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao tremendo lo que pasó ahí y es real totalmente real 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 lo que pasó ahí ahora no crean que esa persona que está conectado ahí que esa persona que estaba conectada ahí estaba en en pecado no no persona no estaba en pecado esa persona no estaba en pecado esa persona esa persona incluso él es un pastor como lo escucha es un pastor un pastor un pastor de dios que estaba atribulado me estaba atribulado estaba atribulado él me cuenta incluso después de la liberación porque él dice liberación él dice liberación le hice varias sesiones a él y él fue libre de muchos demonios muchos demonios diferentes tipos de rangos demonios que estaban ahí él cuenta después fue como a los 8 o 15 ya me llamó ese hombre diferente diferente ese hombre con pensamientos de crear para la iglesia todo diferente 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 contentísimo dar pastores por eso él dio orden dijo entreguen esos videos entreguen esos videos muestren esos videos muestrenlos muestrenlos incluso ahí se ve la humildad porque hay pastores que lo que es esconde la cosa y por eso es que no se entonces no se puede difundir pero eso es importante que las personas sean humildes la humildad es clara para poder mostrar todo el mundo entero para que un mundo entero sea libre para la gloria de Jesucristo amén amén por favor recuerden yo le hago mucho enfance en conseguir un libro por favor conseguir los libros recuerden que tenemos tenemos tres libros tenemos tres libros libros claves son como una serie en donde el primero debe ser este la persona empieza a leer este el segundo ya aplica este y después ahí lo más libertad de amén la enfermedad es estos libros son clave para que usted pratique liberación autoliberación forme equipos de liberación limpie su casa de demonios limpie su vida de demonios mantenga la liberación ahí explico todas las cosas todo está pronto hermano como empezamos incluso este ministerio ahí está todo ahí no se esconde nada todo lo que practicamos acá lo que Dios nos revela lo colocamos ahí para el bien para el cuerpo de Cristo para todos ustedes para todos ustedes así que le hago mucha fácil consiganlos ahí en la página mi en internet se encuentra la información como conseguirlos en otros países también se puede enviar si me hablan de pronto puedo conseguirlo para que le llegue también a otros países a México ya conseguimos una persona que en México le enviamos si esa persona la distribuye en México y así poco a poco yo abro y puerta para que posiblemente en Colombia una persona se encarga en Colombia para eso le enviamos los libros allá y la persona lo distribuye estamos trabajando en esa área así que estos libros deben llegar a todas personas a todas personas porque es importante y de hecho este problema que estamos haciendo aquí nos guiamos mucho por los libros lógicamente los libros están guiados por testimonio de nuestra experiencia acá en liberación y también y también por la por la por la por la palabra de Dios porque la paz es la palabra de Dios no vamos a sacarnos a salirnos del tema de la palabra de Dios que es la clave me pueden dar un feedback un pequeño feedback como están viendo si ya para ver a la hermana que me cuenten aquí estamos en vivo y en directo de acá de Seattle Washington para el mundo entero lógicamente para el mundo entero quiero ver un pequeño feedback aquí ok no sé no sé qué tal retraso está en qué nivel está en directo bien son las 8 y 25 de la mañana ahora que a Seattle ya en 5 minutos comenzamos ya lo que es la oración entonces recuerden es importante recuerden es importante cuando te saca todos los sábados para que usted aprenda o aprendamos yo también aprendo como enseño también aprendo y la gente conozca la verdad la gente conozca la verdad para que usted también sea libre todos seamos libres para la gloria de Jesucristo amén ok Enrique Gil de Salvador ok en Francia Elsa perfecto bien magnífico a todos te saludos ahí es necesario hermano yo no sé yo quisiera sinceramente sinceramente no es nada pero sinceramente que la gente sea libre que la gente sea libre Dios mío que la gente sea libre por eso estamos dando todos los días hacemos conferencias todos los días perdón todos los días hacemos calibraciones incluso asesorías y empezamos a irte por amor a los sábados todos los sábados de 8 a 9 de la mañana lo hacemos por amor a todos ustedes yo sé que el amor puso Jesucristo para hacer todos ustedes porque es importante que te lo conozcan yo quizá que todo el mundo hubiera esto es más a usted no se va a cobrar ni un peso ni un dólar se va a cobrar por esto y hay costos porque tengo que comer hay que pagar la energía lo que sea pero nada esto es gratis para todos ustedes necesitamos que no haya que no haya ninguna barrera digamos no que porque no tengo dinero no voy a cobrar esa conferencia que todo así para que la gente lo vea porque es importante esto hermano es importante esto que todos conozcan la verdad que están libres a eso vino Jesucristo Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario completica salvación liberación vida eterna creemos todo a través de Jesucristo Satanás quedó rotado potestad demonios que quedan derrotados todos quedan derrotados humillados todo 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 las informes todo se acabó pero sigue la gente batada incluso el problema del mundo entero es por el pecado porque no han conocido a Cristo no han conocido a Cristo no han conocido a Cristo bien son las seis y siete y media entonces recuerden el tema este ojo con lo que hablamos ojo con lo que hablamos usted donde está incluso vaya haciéndose un listado un listado de todas las las cosas que usted le ha dicho en el pasado o usted haya dicho o su padre le dijeron a ustedes su exnovio exnovia cuñado cuñada suegra y vayan haciendo ustedes ese renunciando a eso y hagan esa autoliberación vayan ustedes en esa autoliberación usted puede aplicar los libros los ahí tengo ya tengo ya los todos los videos que hemos todas las conferencias que hemos hecho acá en el aire quedan grabadas ahí en mi página en CristoLibera.org y ahí usted puede revisar a repetir lo que está ahí verla todas ok porque es importante hermano importante conocer esto es importante que cuidar nuestro hablado cuidar lo que hablamos con que nos reunimos que programas vemos incluso en televisión hay unos programas de chistes de burlas de chistes son chistes pero están dándole palabras a esa esa persona de maldiciones y usted si se ríe de eso es como si usted no la dijera entonces a usted es un pecado que usted hizo ahí entonces mucho cuidado con eso porque los demonios entran como hay maldición pues aquí hay que haber consecuencias esa consecuencia le entran a usted porque aquí porque aquí esto es le entra esa maldición a la persona con que fue hecho con que fue emitida esa palabra y también la persona que lo dijo ojo con esto si usted le dice a alguien palabra de maldición esa maldición le entra a la persona aquella y a usted también le entran de mono porque pecó así que la cosa es más delicada lo que pensamos más delicada lo que pensamos mira ese pastor que estaba ahí la mamá le dijo esas palabras de las las palabras esas de que tiene mano el hombre todo lo que toca destruye y tiene una vida toda antes destruida un pastor tiene por ahí como cada uno tiene por ahí más de 30 años 35, 40 de ese pastor y mira una vida toda antes destruida pues enredada por todo lado deuda por todo lado entonces mucho cuidado mucho cuidado con eso hermano para que lo diga de Cristo necesitamos conocer esto mucho cuidado amén seguimos con las puertas las puertas generales de entrada demoníaca ya van a perder apenas le he dicho apenas 2 el próximo sábado le digo a su toma y vamos vamos ahí poco a poco poco a poco no quiero que ustedes aburran no quiero que se cansen ustedes ahí hay mucha información mucha información y luego ustedes como no saben como es difícil después como procesar esa información porque aquí el asunto es recibir información procesarla y llevarla a práctica llevarla a práctica entonces usted hoy a partir de hoy usted haga el listado corregir su lenguaje me consejo estudie más la palabra de Dios para que entre el lenguaje la palabra de Dios palabras sanas y usted pueda corregir eso y si ofendió a alguien ya ofendió a alguien vaya y arregle eso pide perdón por la persona que usted ofendió con la palabra y renuncia a eso y usted mismo eche ese demonio que entró ahí por ejemplo si usted le dijo a la persona o usted le dijeron usted mujer le dijeron que nunca iba y nunca que ojalá ojalá no tuviera más hijos ok entonces usted perdona a esa persona y usted va a hacer esa autoliberación y dice al demonio de infertilidad o el demonio que no va a de tres embarazadas que no quede embarazada que se vaya de ahí en el nombre de Jesús y usted ve la diferencia ahora que cuando te haga eso insístale en que se vaya en el nombre de Jesús entonces así poco a poco ok entonces eso incluso lo vamos a enseñar poco a poco en los videos todos 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 los sábados todos los sábados todos los sábados para la gloria del Cristo bien entonces ahora si vamos a hacer lo que es las oraciones prepárense ahí relájese por favor relájese tremendo lo que pasó ahí y es real totalmente real 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 lo que pasó ahí ahora no crean que siéntese si está de pie siéntese por favor mejor sentadito y tranquilo si hay niños ahí por favor saquen los niños ahí pronto no creo que ustedes se desconcentren ok padre vamos a comenzar señor vamos a hablar tu palabra sé Cristo que esto es tú el que ha hecho esta esta conferencia es tu señor y que tú quieres ver tu pueblo liberado sanado señor de hecho por eso fue que viniste acá a la cruz del calvario hacerlo señor perdóname señor cualquier pecado que haya cometido perdóname oh dios mío sabemos que tú eres santo tú eres santo y como hemos ofendido con otras palabras a decirle palabras de inmigrante a otras personas señores de maldiciones a otras personas que tú también que son que ven criaturas por ti criaturas tuyas el cual también está en salvación salvación liberación perdóname 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 también perdóname a aquellas personas que me que me han hecho a mí palabras de maldiciones señor me curo con tu sangre Jesucristo y comenzamos esta liberación señor en el nombre de Jesucristo por favor mantenga los ojos cerrados cuando lo abra cuando lo yo le digo a usted cuando lo va a abrir en el nombre de Jesucristo demonios todos ustedes escucharon ya todos ustedes escucharon ya sobre la palabra maldiciones sobre la palabra maldiciones y usted conoce muy bien la palabra de Dios por eso ustedes saben bien sobre esto porque tú conoces la palabra de Dios usted entró con esta persona que está escuchando tu video o este que han conectado ahora mismo por alguna de esas razones u otras razones pecados ocurrieron y te vienen a robar matar destruirse el trabajo de ustedes es su función de ustedes robar matar destruir pero demonios escuchen bien el número de Jesucristo estos estos videos ya son hijos de Dios son de Jesucristo ellos han aceptado a Jesús de Nazaret como su señor y salvador y eso hace total diferencia estos tipos estos videos eran culpables tienen que pagar claro tienen que pagar tienen que sufrir claro tienen que sufrir pero para eso Jesús se puso en el lugar de ellos todo el castigo que esta persona que también que esta persona requería incluso yo también requería era tienen que recibirlo Jesús lo recibió en su cuerpo a Jesús lo golpearon lo humillaron le hicieron de todo a Jesucristo su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario por supuesto que al tercer día resultó dentro de los muertos y está sentado a la vista de los padres es el rey de reyes señor es mi señor es el que manda pero el pagó con su muerte pagó en la cruz el castigo que esta persona merecía usted no tiene nada que hacer de esta persona que están aquí tienen que irse tienen que irse por lo tanto en el nombre de Jesús recojan toda esta persona que están ahí metan todo en su mochila en su maleta recojan todo todos los demonios que están ahí recojan todo ahí en el nombre de Jesús y enfermedades se van toda esta persona para siempre en el nombre de Jesús desocupenlo fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús desocupenlo esos pecados fueron quitados ya esas maldiciones generacionales fueron quitadas ya esas maldiciones por palabras fueron quitadas ya esas brujerías fueron quitadas ya esos pactos fueron quitadas ya todas esas palabras que hicieron ahí fueron quitadas ya porque Jesús hizo también maldición en la cruz del Calvario usted lo puede hacer entre personas ni en ellos ni en su casa ni en su casa ni en su casa ni en su familia desocupenlo en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí inmediatamente fuera de ahí para siempre nada se queda ahí nada se queda ahí no hay derecho legal no se queda ningún demonio en estos hijos de Dios no se queda ni uno solo ni uno solo desocupenlo en el nombre de Jesús desocupenlos fuera de ahí en el nombre de Jesús los arrancó de ahí en el nombre de Jesús de su pensamiento su mente de su cabeza de su espalda de su cuello de su corazón de su estómago de sus brazos manos piernas uñas pies uñas todos los arrancó de ahí en el nombre de Jesús lo envió fuera de ahí con todo su reino de ellos y de su familia en el nombre de eso para siempre de eso fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí todos no se queda ni un espíritu maligno en estos hijos de Dios no tiene ningún derecho de leal ya demonios también en el nombre de Jesús canceló todos los conjuros los rezos palabras de maldición que hicieron estas personas con las brujerías destruyó todos los muñecos todas las fotos que hayan hecho ahí le sacó todas las agujas le sacó todas las agujas de su cabeza de su cuerpo de su espalda donde están ubicados las sacro las arrancó en el nombre de Jesús el rey sacó todos los tierras cementerios que la han puesto encima todos ataúdos amarras todo lo que hayan hecho cualquier clase de brujería amarras que le colocaron a otras personas en los brazos en las piernas todo el mando de la espalda y todo lo desato en el nombre de Jesús las corto todas esas ataduras en el nombre de Jesús desato en su cuerpo su mente en el nombre de Jesús todas las cuerdas que le colocaron a ese muñeco a la foto todas las arrancó en el nombre de la destruyo en el nombre de Jesucristo y todo lo conjuro lo cancelo en el nombre de Jesús así que demonio fuera hay para siempre el trabajo usted se acaba porque estas personas son libres en el nombre de Jesús son libres estas personas son libres ahora en el nombre de Jesucristo fuera hay para siempre todos salen enfermedad fuera hay para siempre locadicción pornografía fuera hay para siempre en el nombre de Jesús miedo también te va a dar miedo para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera fuera en el nombre de Jesús fuera todo de ahí la sangre de Jesucristo es suficiente fue suficiente y será suficiente y ustedes fueron derrotados en la cruz del Calvario Jesús ya los redimió a otras personas ustedes no pueden que hacen ellos desinculpen en el nombre de Jesús para siempre fuera 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera de todos arrancado de raíz en el nombre de Jesús Jesucristo de ahí, fuera de ahí, fuera, libres, en el nombre de Jesús son libres, libres, en el nombre de Jesús son libres, libres, toda la brujería que le provocaron a la iglesia a otras personas, a otras personas les cayó, todos esos rezos que hayan hecho ahí, todas en el nombre de Jesús las canceló, todas quedan canceladas, todos los pactos que hayan hecho ahí, todas en el nombre de Jesús quedan canceladas por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, que es el pacto de liberación, que es de bendición, estas personas quedan libres ahora en el nombre de Jesucristo, demonios de pactos se van a ir para siempre en el nombre de Jesús, demonios de antepasados fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo. Decíquenmelo, fuera, no hay ningún derecho legal, usted pertenece en el reino de las tinieblas ahora demonios, usted pertenece en el reino de la luz, estas personas son hijos de Dios y han sido rescatados del reino de las tinieblas y están instalados al reino de Cristo, del hijo, al reino de la luz, ustedes no pueden habitar en este reino, tienen que irse de ahí para siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, desocúpenlo, fuera de ahí, fuera, fuera, desocúpenlo, en el nombre de Jesús, desocúpenlo a ellos y en todo su reino, en el nombre de Jesucristo y su familia. Se dan todo su reino enseguida ahí, se dan todo su reino de muñacos ahí en el nombre de Jesús para siempre. Se dan todo su reino de muñacos ahí en el nombre de Jesucristo. De ellos y de la familia, cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Esas palabras de maldición fueron quitadas ya. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Esas palabras de maldición que las personas lanzaron, le lanzaron, fueron canceladas ya. Porque Jesús hizo maldición y fue clavado eso en la cruz del Calvario. Porque el Cristo está, maldito es el que él colgaba de un madero. Jesús hizo maldición, vaya a todas las maldiciones de estas personas ahí. Así que nosotros tenemos que encarar ahí, así que en el nombre de Jesucristo, también desocúpenlo para siempre en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Los arrancos de ahí en el nombre de Jesús. Demonio de muerte, fuera muerte. En el nombre de Jesús, muerte fuera. Fuera muerte. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. Para siempre. Y no vuelvas a entrar más a esta persona. Solo usted envía para dentro, abismo en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de miedo. También contigo miedo. En el nombre de Jesús, miedo. Fuera de miedo. Fuera de miedo. Fuera de miedo. En el nombre de Jesús, fuera miedo de ahí está para siempre. Desocúpenlo a miedo. En el nombre de Jesús, desocúpenlo a miedo. Fuera miedo. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. No se queda nada en estos hijos de Dios. Nada. Nada. No hay ningún derecho legal a ustedes ahí. No tienen un poder, ni una autoridad. No tienen nada. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús, desocúpenlo. Desocúpenlo. Fuera de ahí. En tu nombre de Jesús, mi rey, mi rey, todos los ángulos de esta persona, señor. Porque también en este video actualmente, en directo, y también en tu video en futuro, señor. En tu nombre de Jesús, todos los ángulos de los ángulos de Dios, señor. Porque no puede haber ningún demonio en los hijos tuyos, señor. En mis hermanos, señor. Nada. Ninguna enfermedad. Ninguna calamidad. Nada. Nada. En total libertad, señor. Hemos sido riemuros por tu sangre, señor. Así que no se queda en un solemonio en esta persona, padre. Ni uno solo. Ni uno solo. Espíritu Santo de Dios. tú eres dios tú eres que hacer todas las cosas que libera señor tú es el que va a liberar a la persona está liberando la ciudad liberando mi dios llena esta persona con tu gozo señor reciban hermanos la llenura del espíritu santo dios reciban la llenura del espíritu santo dios son libres todos ahora en el nombre de jesús todo usted están libres ahora reciba la llenura del espíritu santo de dios llenura del espíritu santo dios llena a tus hijos de los que están allá señor lleno a todos llenos lleno con tu amor con tu poder que sobran guerreros espirituales que sobre en guerrero en liberación cada uno de ellos me dios bendizo grandemente para tu honor y gloria sino que se han transformado que lo que tienen tu vídeo señor también hagan liberación ahí donde estén donde están libres ellos aprendan se liberación por un espíritu señor a ellos para que yo aprendo sobre liberación mi dios sean libres usando espíritu señor lo guíe para que sean libres aprendan sobre liberación para que pase libre ellos mi familia y tu iglesia señor y a aquellos señor que no te conocen señor yo bendigo en tu nombre jesús a cada uno que están ahí señor en el nombre de eso bendigo señor amén amén son libres hermanos son libres en el nombre de jesús son libres el tormento que se acabó todo se acabó son libres ahora en el nombre de jesucristo gracias jesucristo mi rey gracias señor mi dios por lo que estás haciendo y si estás haciendo señor dame fuerza señor protégeme dios mío de mi familia siempre así que haciendo esta cosa esto se agrada mi rey son libres hermanos vamos ahora a sesión sé que fueron libres sienten más ayuda más profunda ya saben ahí me escriben en el formulario y le hacemos más liberaciones van a la página de internet cristolibera.org ahí está solicitando la ayuda ahí me contactan y para hacer más liberaciones profunda así que si ustedes sean recuerden todos los sábados compartan esta información recuerden que lo cada bendición nosotros decimos hay que compartirla y esto es una bendición para ustedes para el pueblo de ellos hay que hay que conocer compartirla y aprendan hay malo como van vídeos para morir a cristo hermano que preguntamos sesión de presentamos la sesión de preguntas de preguntas y respuestas ya saben me escriben por skype ahora o por el correo de allá abajo parece este vídeo aparece la la baja en la página internet está la ahí está la la mi correo electrónico en inscriben en su momento y aquí le respondo enseguida automáticamente sobre todo ustedes que están conectados que están conectados ahora mismo en vivo acá en el canal pueden ser preguntas es más testimonio como que el libre que pasó allá sé que muchos fueron libres sé que muchos bostezaron hasta el botón vomitaron los movimientos un movimiento del cuerpo de manos saliendo ustedes sienten muy diferente ahora más aliviano libre así que pueden escribirme en la sesión hoy nos encontramos a septiembre 5 de 2015 para la gloria de misión jesucristo aleluya recuerden se olvidaba los libros por favor necesitamos que esto es una guía todo lo que digo aquí trozado en trozado aquí parte de esto me guío por esto claro que aquí hay mucho más información en los vídeos en los libros porque lógicamente en una función grandísima pero más o menos yo me iba acá por los los sábados me iba para decir que estamos que usted incluso la cantante usted llega aquí en el osalo los vídeos aquí con nosotros yo que sepa declaró hablando que ella puede profundizar más asuntos y cualquier cosa más preguntas entonces la clave los libros que hermanos los libros hechos por nosotros acá pues por dios por dios trae nosotros usándonos sé que mucho de ella tiene su libro y yo sé que de bendición incluso la hermana que país de francia más el sacra conectado con la maná ingles se está conectado ellos ante un trabajo grande ya empezamos a celebración y hay un poco en francia y esas saguetos ese segmento grandísimo en francia a través ya dios no usó para eso y ellos tienen los libros incluso han comprado libros han regalado libros han traducido libros a francés tremendo tremendo y así hay mucha gente en otras partes del mundo que están haciendo ya liberaciones en españa el hermano lo que bueno aquí está muy grande que temblando si todo bien recuerdo fueron libres ya tienen que ser monica lo tienen que ser que están temblando hay en 15 de ahí su demonio en nombre de jesús la sin antes en los libres lógicamente por supuesto gloria a cristo la hay gente incluso en méxico y en varias partes de la zona y haciendo ya liberaciones ya a la gloria de cristo ya tenemos a conocida por mi puede conocer por mi total de como 4 el patro ariel de patro carlos yolanda teresa ha sido ya liberación es grandísima grande ya y también también está entrenando gente allá en chihuahua también tenemos entre otra gente la hermana pues a mano de mar y algo sí en acuerdo también estamos en liberaciones en colombia en varias partes en varias partes en españa en roma en venezuela también tenemos gente que están ligadas del ministerio y empezamos a hacer liberaciones así que usted también puede estar en serio también de esto es el objetivo que usted no sabe estar libre sino que usted me aprenda sobre esto yo sé que dios a todos no quiere usar a todos no solamente a mí a todos no quiere usar en liberación en indicar el evangelio y poner por alto el nombre de jesucristo para grandeza libre y sea salvada a la orilla de cristo el santo de bostezo si cada bostezo cada bostezo que siente usted demonios yéndose demonios yéndose yéndose porque si trabaja trabaja mucho con bostezo así que más preguntas respuestas somos aquí bueno gloria a dios vamos a responder la pregunta que internamente a la gloria de mis orges aló incluso escúchelo el hermano hermano uber dice que ya este grasa pastor sentí temblar mi cuerpo y llegué a arrojar lo que me siento más ligero se arrojar de será que arrojar significa que debe ser que vómito no sentir llegar llegar a arrojar que bueno bonito seguro me siento más ligero de hecho esto es una gran bendición he escuchado mucho testimonio de como la gente de estos vídeos como la gente cae libre aunque hay una pregunta que me dice aquí el hermano enrique gil responde por messenger tenemos todo todo tenemos meses y tenemos todo ubicado para que la gente no escriba aunque enrique gil dice o el dice una palabra que de digamos de de acuerdo lo que se dice acá dice es bien cierto tanto las maldiciones y bendiciones vuelven a quien las emiten y también afecta a quien se le declara por eso no hay que burlarse de las personas con impedimentos mentales eso es clave no hay que olvidar no hay que burlarse de las personas con impedimentos mentales físicos y homosexuales es mejor bendecirlos y declarar declararles una palabra de bendición es cierto hay mucha en tratarse a satán bueno uno en la ignorancia hermano gracias que renuncio muchas cosas pero si es cierto hay que no hay que burlarse nadie porque eso se devuelve incluso cuando cuando incluso donde el punto de la brujería el otro el otro va a usted va a ser la bendición va a haber muchas cosas hay que revelar muchas cosas que he aprendido acá y gente que por mirar brujería por mirar brujería sin pensarlo la bueno sin querer uno acá la persona es práctica liberación y rompe la brujería pero ya va más de uno pero eso no fue culpa de uno no que uno rompa la brujería que ese demonio al poquito esa persona se muere la que hizo brujería me ha pasado eso como hace uno usar no rompe la brujería y puede no no sé qué pasa más pero me cuentan después que esa persona que le vemos lo que murió y así muchas cosas de la que lo aumenta usted sigue muy delicado eso así que si usted alguna usted hizo alguien le hizo alguien brujería hermano renuncia eso pida perdón adiós eso ya le conclusó que la persona que utiliza brujería diga que utiliza brujería esa persona y hecho este demonio el factor bueno v dice sí es cierto él practica liberación incluso él pidió que lo colocamos en el asunto de libera en el tipo de calibración dice que vomitó vomitó pero necesitaba renovarse claro aunque uno haga liberación es más lo que hacen liberación sólo queremos estar más pendiente auto liberación y cuidarse más las cosas que uno dice que hace en donde está los ambientes no están se mete uno con quien vive con con quien convive todas esas cosas porque pueden tráfico demoníaco recuerda que son más blancos porque ellos quieren entrar nosotros porque estamos haciendo guerra ellos entonces hay corazón por nosotros y este hombre dice que sí que que se fue libre ni está renovarse y es cierto ahora de un comentario bueno estoy conectados ahí realmente conectada vamos a parar aquí esto y recuerden el próximo sábado levantó un record de un recorderis a todos ustedes y se pueden conectarse más si después de un que hay una pregunta es una pregunta que tiene una pregunta o que tiene una pregunta patrón yo me voy a decir una pregunta haga la pregunta aquí igual aquí la pregunta que ha escrito no no puedo tener el teléfono por una pregunta aquí vamos puede acordar ya hermana esa pregunta esa pregunta la pongo en el aire y después la suelto ok me la dice y yo la suelto acá para que la gente la vea necesitamos todo ese identificado diga la pregunta patrón Mayra que ya falta un minuto para terminar la pregunta que hace aquí puede uno ser usado involuntariamente por hechicería enviada contra uno para hacerle un mal a otras personas casi no entiendo la pregunta o sea involuntariamente o sea que la persona es una ignorancia no entiendo la pregunta puede uno ser usado involuntariamente por hechicería es cuando uno se enviada contra uno para hacerle un mal a otra persona o pues claro también claro la ignorancia claro claro por ejemplo si usted le dicen o sea lo que lo que me pregunta hermana si a uno lo pueden usar en la ignorancia uno lo puede usar para hacerle un mal a otro pues claro que sí por ejemplo usted en su ignorancia usted en su ignorancia le dicen mira la chica esa la mujer esa si te gusta ok bueno hermano entonces mira ahora esta cosa así a la hacía asado y la verdad que esa mujer va a caer contigo ya entonces le dicen palabras de maldiciones o amar de amarres ahí o regalo de amarres y la persona lo hace porque lógicamente queda amarrada eso es brujería desde la misma iglesia donde sea de donde sea eso puede ser donde sea hay gente en ignorancia sobre todo hay muchas sectas hoy en día muchas sectas falsos muchos falsos hay que tener mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado con las cosas por eso siempre hay que quedar pegado siempre ese es hermano estudiar la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios y lo que diga la palabra de Dios eso es lo que se va a hacer punto lo que voy a hacer voy a decir lo que diga la palabra de Dios eso es todo si tuviera a mi como algo raro decirme no que con este con el trapito de no se que eso no donde lo dice la palabra de Dios entonces no chao 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 y más gracias